El Corredor Español de la Once, Luis María Díaz de Otazu, es el primero de los 161 que compiten en esta ronda española en tomar la salida en la etapa contrarreloj con la que se inicia la Vuelta Ciclista de España. ¿Por qué Díaz de Otazu y no otro? Pensarán ustedes. El sistema es el siguiente. El presidente del jurado internacional, el belga Nicolas Lennon, introduce los nombres de los equipos participantes con su número correspondiente, excepto el del vencedor del año pasado, para que Juan Crespo, director de organización, vaya sacando cada uno de ellos. El primero que salió fue el 17, algo que no le gustó demasiado al director de la Once, Manolo Sainz. Creo que la Once reparte todo el día suerte, pero a nosotros a lo mejor no hemos tenido la suerte de salir al final, y nos ha tocado salir al principio y abrir esta Vuelta Ciclista de España. Finalmente, ¿por qué se decidió por Díaz de Otazu? Siempre intentas que sea un corredor que lo pueda hacer medianamente bien en el prólogo, pero sobre todo para utilizarlo un poco como conejillo de indias, aunque no sea buena esta palabra, ¿no? Pero con él intentamos, con él y con todos los primeros corredores, intentamos sacar las mejores virtudes y los mayores defectos del circuito para luego tener un mayor conocimiento de él y que nuestros líderes que salen al final puedan sacar el provecho necesario. Ya recordamos ahora el perfil de la primera etapa, La Coruña, La Coruña, 10 kilómetros contra el reloj que han debido hacer los 169 participantes en esta edición número 48 de la Vuelta. No le gustaba salir el primero a Manolo Sainz, sin embargo, junto con los hombres del Vanesto, dominaron las primeras posiciones en la clasificación. Ahí está Jean-François Bernard, que acabó en el puesto 25º a 56 segundos del vencedor de Alex Zule. Un buen contrarlogista que hoy se quedó en posiciones algo más alejadas de lo que es costumbre en él. El vencedor ya en la etapa, contrarlo del circuito de la Sarte, hoy se tuvo que conformar con esos 56 segundos de retraso. Un poquito más adelante, a 48 segundos, acabó el corredor de la malla Jesús Montoya, uno de los primeros clasificados el año pasado. Tal vez esta temporada un poco más bajo de forma de lo que lo hizo el año anterior, pero sin duda va a ser un protagonista el corredor murciano en esta edición número 48 de la Vuelta Ciclista a España. Su tiempo 12.43 a 48 segundos de Alex Zule, lo que le daban la 19ª posición. Pedro Delgado salió con muchas ganas, anduvo muy regular a lo largo de toda la etapa, perdía con respecto a Eric Preuquín, una de sus referencias, 6 segundos al paso por la mitad del recorrido. Llegaba a la línea de meta con un tiempo de 12 minutos y 40 segundos a 45 segundos de Alex Zule, pero muy cerquita de sus máximos rivales. El Severiano sin duda será también otro de los protagonistas en esta Vuelta. Favorito para hoy partía Armand de las Cuevas, sin embargo el francés que dirige José Miguel Echavarri declaraba no hallarse en un buen momento de forma. Así lo acreditó a lo largo de los 10 kilómetros de recorrido, pues terminó en la posición dúo décima a 40 segundos del vencedor de la etapa, Alex Zule, que ha dado hoy realmente una exhibición. Armand de las Cuevas, otro de los buenos especialistas que quedaba alejado de las posiciones de cabeza. Thierry Marí, especialista en prólogos, 4 ha vencido en el Tour, 1 en la Vuelta en el año 86, el del Giro del año pasado, sin embargo también lejos de su mejor estado de forma, concluía el francés que dirige Miguel Moreno a 38 segundos del vencedor de la etapa. Thierry Marí. Que no ha alcanzado hoy una de sus mejores prestaciones, 12'33 su tiempo en línea de meta. Melchor Mauri, que daba por delante del corredor francés, otro de los hombres fuertes que va a tener Javier Mínguez en esta Vuelta ciclista a España, otro buen especialista que el año pasado en la primera etapa contra el Crono en Jerez acabó en segunda posición, hoy ha hecho noveno con 12'31 a 36 segundos del ganador, del pupilo de Manolo Saez. Ha rodado también muy bien el catalán que dirige Javier Mínguez. Magnífico comportamiento de Stephen Hodge. El australiano que ha vencido a Mauri por 58 centésimas y se ha situado en la octava posición a 36 segundos de su compañero de equipo. Octava plaza para Stephen Hodge y empezaba ya el dominio de los corredores de Manolo Sainz. Ha situado ni más ni menos que a cuatro de sus hombres entre los ocho primeros. Aitor Garmendia, también los corredores del ganesto, ocupando las primeras posiciones, el de Isasondo, un ciclista que suele hacer muy buenas actuaciones en las etapas contra el Crono, conseguía la séptima plaza con un tiempo de 12 minutos y 30 segundos a 35 segundos del protagonista del día, de Alex Zule. Ahí está Aitor Garmendia, que una vez más ha demostrado defenderse magníficamente en este tipo de trazados. Lo mismo ha ocurrido con su compañero de equipo, Julián Gorospe, el vizcaíno que ha ocupado la sexta posición a 32 segundos del vencedor. Esta parte que vemos ahora, cercana a la Torre de Hércules, era la más difícil del recorrido. Ahí soplaba el viento con fuerza y molestaba bastante a los corredores. Por lo demás, el circuito era realmente magnífico, con 23 curvas que no ofrecían grandes dificultades para los ciclistas. Presenciamos ahora la llegada a meta de Marino Alonso. Un hombre sensacional, el cántabro, que se ha situado en quinta plaza con un tiempo de 12 minutos y 27 segundos a 32 segundos del primer clasificado. En el momento de entrar Marino Alonso, era este hombre el que unos instantes antes había marcado el mejor crono. 12 minutos y 26 segundos había rodado Logan Jalabert, el corredor francés del equipo de la once, a un promedio de 48 kilómetros a la hora. Y parecía que iba a ser un tiempo bueno de referencia para sus compañeros Eric Breukin y Alex Zule. Así fue, en efecto, Logan Jalabert, que acababa definitivamente en cuarta posición a 31 segundos de su compañero de equipo. Los hombres de Manolo Saiz, que han ocupado tres de las cuatro primeras plazas. Solo ha roto esa hegemonía el vencedor del año pasado, Toni Rominger. Ahí lo veíamos. Haciendo los primeros metros de su recorrido, ha salido con muchísimas ganas el suizo, que ya venció en la etapa contra el globo de la vuelta al País Vasco, aunque era con una pequeña subida en los kilómetros finales. Y Toni Rominger, que ha venido aquí a vencer, y a pesar de que él mismo declaraba que ha cedido mucho tiempo con respecto a Zule, se ha empleado con ganas para terminar en tercera plaza con un tiempo de 12 minutos y 25 segundos a 30 segundos de Alex Zule. Otro de los grandes especialistas pupilo de Manolo Saiz era Eric Broking. Vamos a ver imágenes de la actuación del corredor holandés, que parte también como uno de los favoritos para hacerse con el triunfo final. Este año ya ha vencido en la etapa contra el globo del criterio internacional, prueba que se disputa en Francia, y parece llegar a la ronda nacional en un buen momento de forma y de moral. Ha vencido por ocho centésimas nada más a Toni Rominger. Se ha situado en segunda posición con un tiempo de 12 minutos y 25 segundos. Conseguía así el que en esos instantes era el mejor crono, un segundo menos que su compañero de equipo, Logan Jalabert. Y vamos a ver ahora la actuación de Alex Zule, el corredor suizo nacido en Ville hace 24 años, profesional desde septiembre del 91, que este año ya conocía dos victorias de etapa en la París-Niza, prueba en la que ganó, y que en su segunda participación en la Vuelta a España ha rodado a un promedio de 50 kilómetros y 389 metros para realizar un crono sensacional, realmente magnífico, con 11 minutos y 55 segundos, que le ponen en cabeza de la clasificación general después de haber dado una auténtica exhibición. Ha sacado muchísima ventaja al resto de sus rivales, y salvo sorpresas, que estará como líder algunos días. Ese es el momento en que Zule doblaba a Iñaki Gastón. Y vamos a observar qué diferencia de ritmo entre uno y otro. ganador ya también de la París-Niza, tercero en la Vuelta al País Vasco y el Criterium Internacional. Al menos de otra etapa, ¿cuándo recibe las flores?